¿Cómo crear categorías y elementos dentro de Brightspace? Vamos a ir a evaluación, calificaciones, administrar calificaciones, y lo primero que vamos a hacer es crear categorías. Recuerden que las categorías son estos grandes rubros con los que vamos a evaluar y los elementos son con qué vamos a evaluar esos rubros. Entonces, vamos a crear una categoría, vamos a poner un nombre, por ejemplo, tareas, exposiciones, presentaciones, parciales, etc. Si lo deseamos, podemos poner un nombre abreviado y después, si fuera una categoría, es decir, trabajos que no voy a necesariamente contabilizar dentro del promedio final del semestre, entonces nosotros podemos darle Excluir del cálculo de calificación final. Nada más tomen en cuenta que todo lo que vaya relacionado con esta categoría va a ser excluido. En este caso, no lo voy a hacer. Y después, distribuir puntos entre todos los elementos, es decir, todos aquellos tareas o elementos que vayan relacionados con esto, todos por default, Brightspace los va a poner como máximo de puntos 10. Al finalizar, damos clic en guardar y cerrar. Y ya tenemos creada la categoría. Para crear el elemento, lo que vamos a hacer es igual, nuevo, elemento, numérico, y vamos a designar el nombre. Por ejemplo, tarea 1, exposición 1, primer parcial, etc. Ojo, recuerden que si aquí ustedes ponen tarea 1, es importante que le digan a los alumnos que en tarea 1 van a poder encontrar la calificación D, ¿no? Para que ellos también sepan dónde encontrar sus calificaciones. Y después me va a preguntar a qué categoría pertenece. Si tuviera más de 1, seleccionaría. Y fíjense cómo cuando programé mi categoría le puse que máximo de puntos era 10 a todo lo que estuviera vinculado. Por default, entonces ya me pone 10. El puede exceder es si yo por alguna razón dejara puntos extras dentro de esta tarea. Es decir, que algún alumno pudiera tener, por ejemplo, 10.5 porque puse algunas preguntas o algunos pasos de reposición. Entonces yo tendría que poner que puede exceder. ¿Por qué? Porque sería entonces la calificación máxima de 10.5. Si es una tarea extra, también es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque al momento en que Brightspace haga el cálculo, a los alumnos que no entregaron esta tarea no les va a perjudicar. Y a los que la entregaron, pues obviamente les va a beneficiar. O si por alguna razón es solamente como un prerequisito para poder hacer el examen, para entrar a clase, etc. O es una actividad nada más de repaso, podemos decirle que solamente este elemento, en este caso tarea 1, sea excluido. Al finalizar, lo único que vamos a hacer es dar guardar y cerrar. Y entonces ya tenemos nuestra categoría con nuestro elemento.